En la actualidad hay 11 cabildos, 9 en el territorio de Pasto y 12 tangos. Hombre, ya que estamos aquí unidos, pues hagamos una asociación del pueblo Quillacinga, como debe ser, que sea local, que sea, sí, porque hay muchas, muchas de las pequeñas emisiones que tienen los cabildos se han anexado como a Los Pastos, a Rincop y a Cointos, hombre, para qué nos van a brillar si nosotros podemos hacer lo nuestro, sí. Es bonito como fortalecerse en esos conocimientos y tener, hoy hablaba con un compañero del cabildo y decir, darle más sentido a lo que hacemos, porque es cierto, o sea, uno está frente a un micrófono, pero, o sea, uno entiende que la responsabilidad es muy grande, ¿no? Que es un medio de un radio, es un medio de edición masivo. Sin embargo, no tienen las herramientas, en mi caso, no tengo las herramientas suficientes para, de pronto, potencializar ese medio. Potencializar ese medio. Me parece tan importante el medio de comunicación, ¿por qué? Porque desde nuestros ancestros, nuestros antepasados, el medio de comunicación ha sido bien importante, en este caso, los chastis. Los chastis eran las personas que llevaban la comunicación, los chastis, ¿cierto? A los demás pueblos. Entonces, mire que la radio también es un punto de vista de los chastis, ¿cierto? Donde pasamos, donde le estamos informando a las demás personas, a los demás pueblos. Entonces, es bien importante conocer, como, qué les gustaría escuchar a las personas que de esa música la apasionan, y pues, demás, esas personas son muy románticas. Entonces, para la sintonía, conocer al público de la audiencia. Sabemos que tenemos una normatividad muy diferente a la parte occidental de las emisoras comunitarias. Estamos respaldados, como se dice, con un bloque constitucional, internacional, nacional. En este espacio se trata de una religión, también, en las palabras que hablan las comunidades indígenas. ¿Qué quiero aprender? Mucho. Porque yo creo que al ser humano jamás se le cansarán esas ganas de aprender, jamás se le cansarán esas ansias de aprender. Y, realmente, la radio no es, pues, una cosa de, es fácil, es muy delicada, para poderse expresar en un micrófono. Entonces, pues, ayer me ha fascinado lo de, de la entrada a la radio, ahí me dieron una posibilidad ya en la bosquilla singa. ¡Vaya abuelo, ¿no? Cada uno con su historia y queriendo entrar en el mundo de la comunicación, ¿sí? Yo sé que ustedes van a aportar algo mal.